Con más de 50 años de historia, el metro de la Ciudad de México es testigo de innumerables relatos y leyendas urbanas que han surgido entre sus túneles y estaciones. Niños, mujeres y hasta vampiros son los protagonistas de estas historias narradas por pasajeros, vigilantes y conductores de la llamada limusina naranja. Una de estas leyendas es la que supuestamente ocurre en la línea 3 del metro, en la estación Potrero. Se dice que en 1989, un ingeniero llamado Víctor Castilla Platanov murió al ser arrollado por un tren. Trabajadores del metro afirman que por las noches el espectro de este personaje sigue deambulando por la estación y hasta se presenta de forma amigable con quienes cruza camino. Otra leyenda es la niña que según aparece por las noches en la estación terminal aérea, se acerca con un balón para jugar, pero a la hora de aventarlo, las personas se dan cuenta de que se trata de su cabeza, pues la niña está decapitada. O cuidado si pide que le abrochen las agujetas, pues ella no tiene pies. Entre los fantasmas del metro, uno muy popular es una mujer sonriente que recorre la línea 1. Dicen que aparece de noche, en el último recorrido. Mira a uno de los pasajeros y le sonría hasta que su cara se torna deforme. Al pasar debajo de un túnel, esta mujer desaparece. La línea 7 destaca por ser la más profunda de todo el sistema del metro, lo que resulta propicio para apariciones extrañas como la del vampiro de Barranca del Muerto. Cuenta la leyenda que un usuario se quedó dormido y al despertar observó una figura humana, pero con colmillos y con orejas puntiagudas, quien se acercaba de forma intimidante. La persona se desmayó y despertó en un hospital sin recordar lo que había pasado. Por eso, ten cuidado al abordar, porque estos fantasmas podrían estarte esperando para ser una más de sus víctimas.